hubo marchas multitudinarias en el vecino país en contra del régimen venezuela semana clave para forzar a maduro a aceptar su derrota el tribunal supremo de justicia del vecino país inició ayer validación de las actas de escrutinio en el cine el proceso consiste en cotejar las actas físicas con las digitales oposición ha rechazado este procedimiento asegurando que es el ente comercial el que debe dar los resultados reales de la votación presidencial del 28 de julio la semana que comienza será determinante para los esfuerzos de la oposición en venezuela en la comunidad internacional para que la dictadura de nicolás maduro acepte su derrota en los comicios presidenciales del 28 de julio las marchas multitudinarias del sábado en caracas y las principales ciudades del vecino país evidencian que el régimen perdió definitivamente las calles y que su capacidad para movilizar a miles de simpatizantes para neutralizar a la oposición es cada día menor pero la dictadura no es uno perdió en venezuela sino que en un hecho sin precedentes las manifestaciones contra el chavismo se realizaron en una gran cantidad de países como colombia argentina chile estados unidos españa australia inglaterra y otros a esa circunstancia contundente hay que sumarle las posturas firmes de eeuu oea onu unión europea e incluso de gobiernos como el de colombia y brasil los cuales reiteraron en los últimos días que la declaratoria maduro como ganador de los comicios del 28 de julio no puede ser reconocida de hecho ya ni siquiera un pronunciamiento del tribunal supremo de justicia que ayer seguía revisando las actas de votación del consejo nacional electoral pero que no se han hecho públicas de servir a maduro para tratar de afianzar su postura de declararse ganado ya está claro para una comunidad internacional y gobiernos cercanos al chavismo que mientras no se permite un escrutinio independiente y transparente de los resultados electorales cualquier pronunciamiento de las autoridades venezolanas ya sean electorales o judiciales no tiene ninguna validez la oposición la encabeza de la líder maría corina machado y del candidato presidencial edmundo gonzález ha leído todo este escenario a su favor y por eso no sólo insisten en descartar cualquier propuesta de repetición de los comicios como lo alcanzó a plantear el presidente colombiano gustavo peto y sólo admiten una respuesta por parte de la dictadura que acepte que perdieron las urnas y procede a preparar las bases de una transición pacífica del poder con miras a que se produzca un cambio de gobierno el 10 de enero de 2025 de hecho machado y con x luego de las concentraciones que orgullo ser venezolana el 28 de julio gracias al heroico esfuerzo de más de un millón de voluntarios logramos recolectar y digitalizar suficientes actas para comprobar la victoria del presidente electo el mundo gonzález urruti indicó antes de eso durante la concentración en caracas a la que asistió pese a estar en clandestinidad indicó que no vamos a dejar las calles con inteligencia con prudencia con resiliencia con audacia y pacíficamente porque la violencia les conviene a ellos la protesta pacífica es nuestro derecho a su turno gonzález trino a pesar de las amenazas y la represión los venezolanos exigen el respeto a su voluntad la fuerza bruta y el lenguaje de odio no tendrán nuestra decisión de iniciar una transición pacífica también destacó que a todos los venezolanos que se han movilizado en cada barrio casería y ciudad alzando su voz vaya mi mensaje mi palabra de aliento son unidos vamos a lograr que se respete la voluntad expresada por más de 7 millones el 28 de julio conteo del tsj la tarde del domingo el tribunal supremo de justicia se desplazó hasta la sede del consejo nacional electoral cne en caracas para verificar si una vez finalizado la fase peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de junio su recitado coincide con el del sistema informativo del cne al recinto acudieron carlicia beatriz rodríguez rodríguez máxima autoridad del tsj así como los magistrados pan y beatriz márquez cordero vicepresidenta de la sala electoral e inocencio tonio figurada integrante de la misma sala terminada la etapa de transcripción de la muestra representativa en las actas de escrutinios que entregó el máximo ente electoral venezolano las actas físicas serían validadas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del cne la intención es lograr con este doble sistema de verificación dar autenticidad a los resultados del 29 los jueces entraron en el centro de datos del cne lugar neurásico donde se encuentran los servidores que recogieron los datos de todas las máquinas electrónicas de votación estas máquinas generaron por un lado los resultados contabilizados electrónicamente y por otro las actas entregadas a los interventores de los partidos políticos como se sabe este procedimiento se debe al recurso contencioso electoral presentado ante la sala electoral por el presidente nicolás maduro que fue declarado ganador de los comicios por el cne a pesar de las denuncias de braude de la oposición la propia oposición rechaza toda esta revisión del tsj considera que el órgano competente exclusivo en materia electoral es el cne y que debe ser por tanto sólo éste el que publique resultados electorales hasta el cierre de esta edición se desconocían los resultados del proceso de validación hecho por el máximo tribunal venezolano cederá maduro pese a todo lo anterior ya que es claro que cada día tiene menos margen político para tratar de mantenerse en el pueblo después de enero próximo el régimen de maduro insiste en no reconocer el triunfo de gonzález y por el contrario refuerzan las medidas de represión violenta y persecución judicial a la oposición de hecho maduro el pasado sábado tras las multitudinarias marchas de la oposición y el poco apoyo que tuvo su concentración aseguró que la derecha fascista sespechó sespecharon una cosa es el opositor lo respeto y otra cosa son los fascistas también dijo que los influencers y artistas de miami fracasaron no pueden con el pueblo de venezuela en referencias propias movilizaciones en varias ciudades de venezuela maduro indicó que se trata de movilizaciones registradas por la paz y contra el fascismo cuando un pueblo chanista sale en las calles está garantizada la paz hoy tuvimos una inmensa movilización del pueblo quise salir a recibirla personalmente y me vine entre empujones sonrisas y abrazos soy feliz de abrir las puertas de este palacio presidencial a su bello el pueblo venezolano el único dueño y poder político en venezuela hoy puedo decir con absoluta certeza volvimos a ganar porque ganaron la paz y el pueblo no pudieron ni podrá destacó maldolo maldolo maldolo